Nathalie Bertis y Jaco Eskenazi, la pareja que ha cautivado al público con su amor aparentemente perfecto. Sin embargo, tras las luces de la fama y la sonrisa en las pantallas de televisión, se esconde una historia llena de giros sorprendentes y tensiones inesperadas. En medio de su matrimonio perfecto, Nathalie revela las sombras detrás de su matrimonio ideal, confesando peleas intensas y desencuentros con la familia de Jaco. ¿La madre de Jaco y Nathalie no se llevan? ¿Su matrimonio está al borde del abismo debido a las tensiones familiares? ¿Qué oscuros secretos acechan a esta aparentemente pareja perfecta? ¿Son realmente una pareja ideal o solo una fachada para ocultar los conflictos internos? Acompáñanos a descubrir los secretos más oscuros y explosivos de Nathalie y Jaco. ¡Vamos a ello! Recientemente, Nathalie Bertis abrió las puertas de su corazón en una entrevista exclusiva con Verónica Linares, donde reveló detalles íntimos de su relación con Jaco Eskenazi. Aunque la pareja ha estado junta por más de ocho años, la ex Miss Perú confesó que no todo es color de rosa en su matrimonio. Sí, no siempre en la vida es color de rosa, pero yo siempre vivía en mi burbuja, siempre. La conocida modelo peruana confesó que anteriormente solía hacerle escenas de celos a su esposo durante el programa que ambos participaban. No sé, por ahí en un juego de esto de guerra, pero no por su culpa, ¿no? Porque a veces le tocaba competir y yo estaba embarazada en mi casa, entonces como que por ahí le digo, oye, no, muy cerca, no, te pasa. Pero imagínate, ¿veinticuántos años tenía? Veintiuno. A pesar de ello, resaltó que en la actualidad son más maduros y cuentan con una mejor comunicación y confianza, lo que les permite evitar ese tipo de situaciones. La toxicidad en mi casa, no, ya fue, ya fue eso. O sea, yo de verdad soy una persona súper segura. Creo que la seguridad es básico para una relación y también a estas alturas de la vida con toxicidad es nada que ver, nada que ver. Además, yo soy libra, yo soy paz y amor, como yo quiero fluir, no quiero ningún tipo de problema, no quiero que nadie se moleste por nada, no quiero susceptibilidad. Además, enfatizó que ambos tienen libertad para seguir sus intereses individuales sin sentir celos mutuos. Asimismo, destacó que ambos están dedicados a su hogar y enfocados en el bienestar de su familia. Pero ahora, efectivamente, no. O sea, él creo que no me da motivos para y yo tampoco le doy motivos para. Porque sí, los dos somos personas libres, es lindo que nos puedan ver juntos o por separado también, pero como que no somos de no contestarnos las llamadas o, ¿no? Como que tenemos un lenguaje y una comunicación bien grande como para no tener estos ataques de pánico que podrían tener las personas de, ay, no me contestó, ¿dónde estará? O sea, nunca, nunca siento eso. Siempre somos bien hogareños, estamos donde tenemos que estar. No obstante, la ex Miss compartió detalles sobre las intensas discusiones que surgen debido a sus diferencias de personalidad. ¿Por el Play? Por el Play. ¿Pero qué juega, FIFA o qué? O sea, no me molesta la inversión de tiempo al Play, sino las renegadas en el Play. Porque es de esos locos que encuentras en TikTok, que, ¡ah! Así. ¿Y qué juega? ¿Y quiénes están cerca ahí? Mis hijos. Obvio. ¿Y qué juega? Juega FIFA. ¿Pero por eso reniega? Por eso. Porque le metieron un gol, porque no, el control no se movió como tenía que mover, o sea, porque estuvo laggeada. No sé, todos estos términos que hay en el FIFA. Asimismo, Nathalie reveló que las discusiones con Jaco sobre la crianza de sus hijos son agotadoras. Ella se encuentra constantemente corrigiendo a los niños, mientras Jaco, en lugar de ayudar, la hace quedar como la mala de la película. Por ahí podría ser que me encuentro con Jaco, porque, claro, a él le encanta estar ahí sentado. Entonces, como que, ¡ay, un ratito más! O no, como que, ¿por qué yo tengo que ser la mala siempre? Yo soy la pesada de que, oye, este... O sea, le digo, oye, tú también dile, ¿no? Claro, qué agotador. Sí, es agotador. Qué agotador. Tener que tener tres hijos y no dos hijos. Sí, ser la mala de la película, de verdad. Pero bueno, por ahí va la cosa. Por otro lado, la ex Miss confesó que no todo ha sido sencillo en su relación, especialmente cuando trabajaban juntos. Nos conocemos tanto y como hay un lenguaje interno, de repente yo me podría picar con algunas cosas. Sí, te picas, de verdad. Porque me pico, por una estupia. Al inicio, al inicio, cuando estamos en ese centro, yo me picaba de las cosas. Y iba a la nota y yo le decía, es que en serio, de verdad. Según Nathalie, las bromas constantes de Jaco, aunque divertidas para algunos, generaban tensiones en la relación. Sí, porque como que a Jaco le gusta hacerse el gracioso, pero a veces siento que se pasa de gracioso. Entonces ya es como que, oye, ese chongo chévere en la casa, pero en la tele no te pases. Sin embargo, con el paso del tiempo dejó de restar la importancia y decidió no darle cabida al tema y aceptar su humor. Ya en algún momento ya como que me puse a pensar y en verdad no era tan grave, ¿no? Pero sí, pues yo me picaba bien. Bien engreída, bien engreída. Nathalie atribuye el éxito de su matrimonio a la manera en que manejan las diferencias en privado y establecen límites claros entre ellos. Este año estamos terminando el año increíble. O sea, ya no me piqué más. Ya no me piqué más porque creo que él entendió cuáles eran los límites en tele y yo también he entendido. Ya no te piques pues tanto. Sin embargo, reconoce que, a pesar de apreciar el humor, las bromas de su esposo a veces pueden cruzar la línea de lo aceptable. En verdad, como te digo, o sea, para eso está una pareja, para que le puedas decir, oye, me fastidia esto, no lo vuelvas a hacer. Porque el sarcasmo es chévere, pero hasta cierto modo. Nathalie está diciendo que, aunque puede manejar ciertas situaciones, es más susceptible a reaccionar negativamente cuando se siente provocada por personas cercanas que conocen sus límites. Tengo mi correa, pero creo que me pico mucho más cuando son personas que me conocen y saben lo que me fastidia y lo que no. La modelo dejó claro su planteamiento respecto a las tensiones conyugales y cómo éstas deben manejarse en el espacio privado de la pareja. No me gustan las bromas o los trapitos sacados al aire en cualquier aspecto. O sea, de una intimidad de pareja y de pronto se sacaba ahí en medio. No, no me gusta. Así sea en la tele, una reunión familiar, con amigos, o sea, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas también fastidia. No porque yo me crea la perfecta y quiero quedar increíble con el grupo de amigos o con el grupo de pareja, pero no me gustan. Sin con moda, pues. Sí, son cosas que digo, oye, este, no, eso no es una terapia de parejas, ¿me entiendes? Como que hay hasta cierto punto y ya, bueno, ya me entendió y sabemos con quién comentar. Además de las disputas conyugales, Nathalie también compartió detalles sobre su relación con la familia de Jaco. Yo creo que es un cariño mutuo, o sea, es un cariño, un respeto, hay una admiración también, ¿no? Porque es una familia que siempre ha estado unida y que también ha pasado un montón de cosas de cuando eran más chiquitos Jaco y su hermana. Y bueno, en verdad, toda la familia, ¿no? Son bien pasionales, bien territoriales. Aunque inicialmente hubo algunos roces, con el tiempo han logrado integrarse y encontrar un equilibrio. Yo creo que con mi familia política hemos llegado a realmente conocernos, ¿no? Porque al inicio es como que te puede fastidiar algo mío o viceversa, ¿no? Pero creo que cuando uno conoce a la persona y entiende cuáles son los límites de cada persona, no hay por qué molestarse de nada, ¿no? Nathalie expresa cómo ha evolucionado su relación a lo largo de los años. Ellos han logrado integrarse como pareja con el tiempo y que la relación ha crecido de manera sólida. Nos hemos integrado durante todos estos años, la relación ha ido creciendo más y más y de manera también más, este, aterrizada, ¿no? Porque, como te digo, las expectativas son odiosas, las comparaciones son odiosas. La modelo ha aclarado las razones por las cuales no suele compartir imágenes junto a su suegra y su cuñada en redes sociales. Porque no subo cosas con mi suegra o con mi cuñada. Pero es por respeto. Sí, y también como que, en verdad, como yo paro casi siempre con mi familia por default, o sea, es una, ¿me entiendes? Es como que yo creo que no se pueden comparar con las cosas que puedo subir con mi familia, que paro todo el día con ellos, a que cuando estoy en reunión con mi familia política, ¿no? Es como que es una relación bastante respetuosa, buena. Y siempre les digo, mi casa es tu casa, pueden venir cuando quieran, ¿no? Pero claramente paro siempre con mi familia. En resumen, la historia de Nathalie Bertis y Yako Eskenazi es una montaña rusa de emociones, con momentos de felicidad, tensión y crecimiento personal. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.